Bueno, avanzamos en este ADN hoy, les reitero la invitación a compartir el programa con nosotros en el WhatsApp, en el más 56977727572. Yo los provocaba ahí con algunos temas, pero lo que quieran, lo que quieran, los escuchamos durante esta mañana hasta las 9. Por ahora nos vamos al norte del país, porque la compañía australiana BHP, que controla buena parte de la minera escondida, no alcanzó un acuerdo con el sindicato número 1. Bueno, hoy se cumple el segundo día de huelga entonces de 2.400 trabajadores. Ya las partes se evalúan las pérdidas, esto tiene un impacto en la economía de Chile, no solo un impacto en la economía de la compañía, quiero decir, a la espera en todo caso de seguir con el diálogo en el proceso de negociación colectiva. Desde Antofagasta nos cuenta el detalle nuestra corresponsal Joana Mora. Cuatro días de negociaciones no dieron resultado entre Minera Escondida y el Sindicato 1 de Trabajadores, que agrupa a unas 2.400 personas, que representan el 98,5% de la dotación total de la faena minera. La huelga legal se inició este martes 13 a las 8 de la mañana. Al término de la jornada, la empresa señaló, mediante un comunicado, que no hubo acuerdo para retomar las negociaciones, y ante eso se aplica el plan de contingencia y se trabajará con quienes no pertenecen al sindicato, por lo que Escondida continúa operando. Ante esto, el sindicato también señaló, mediante un comunicado, que recibieron informaciones de reemplazos ilegales destinados a intentar producir, y que los operadores y mantenedores están en huelga y no resulta posible producir sin ellos, por lo que exigen a la empresa que de inmediato cese esta grave práctica antisindical, frente a la que adoptarán todas las medidas necesarias para que se tutele sus derechos laborales y sindicales. Una movilización que podría traer complejas consecuencias económicas de prolongarse extensamente, y así lo explica Juan Carlos Guajardo, doctor en Economía, experto en Minería y director ejecutivo de Plus Mining. Minera Escondida es la principal mina de cobre del mundo, y de Chile, por supuesto. Minera Escondida explica alrededor del 5% de la producción mundial de cobre de mina, alrededor de un quinto de la producción chilena de cobre de mina, y además soporte al Producto Interno Bruto del país es del orden del 1%, es decir, es la principal contribuidora privada de impuestos al país. Por lo tanto, una paralización, si es que es prolongada, puede tener un impacto significativo en la economía del país y en el mercado internacional del cobre. Entre los puntos de la negociación se contempla el respeto a los tiempos de descanso, mantención de la actual alimentación en faena, uso efectivo de la sala de lactancia para las madres trabajadoras, ajustes de bonos variables por situaciones ajenas a los trabajadores, la eliminación del tope de 11 años de la indemnización por años de servicio, lo que según informó el sindicato no fueron acogidos por la empresa. Desde el sindicato señalan además que se mantienen abiertos al diálogo, pero que también están preparados para apoyar económicamente a sus asociados con un fondo de logística muy superior al del año 2017, donde la huelga se prolongó por 44 días, originando a la mayor productora privada de cobre, pérdidas que en su minuto llegaron a los 700 millones de dólares y que esta vez podrían impactar duramente a la economía local y al precio del cobre. Desde la región de Antofagasta, Joana Mora, ADN. Siete.